Aquí estoy Aquí estoy ¿Quién te dijo que vinieras a engañarme otra vez con tus promesas? Aquí estoy cansada de esperar ese cambio que nunca llevo Aquí estoy dispuesta a continuar con mi vida pero sin tu amor Sin tu amor Esta vez me libraré de tus mentiras y me iré con mis razones convencidas Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo que me cambie de una vez Esta vez Es mejor así Si tan siquiera encuentro el modo pa' que resistir Es mejor así Que ayer escribíamos tú y yo Es mejor olvidarme de ti Porque sé que quedarme es peor Es mejor Esta vez Me libraré de tus mentiras Si me iré con mis razones convencidas Esta vez Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez Esta vez quiero ser yo Esta vez Esta vez Esta vez quiero ser yo Esta vez quiero ser yo